Hola mi gente bella de Aula Mística, soy Luis Adriana y nuevamente aquí con todos ustedes muy contenta de seguir hablando de estos animales del horóscopo chino. En este caso vamos a hablar sobre las predicciones del mes de marzo, abril, mayo y junio del tigre. Pero antes de ir con el video los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, dejen su comentario y compartan este video. Prediciones para el mes de marzo. Mejorarás la convivencia con tu pareja cuando aceptes que también tienes errores y que al igual que ella no eres perfecto. Tendrás conflictos con tus compañeros en tu trabajo pero se resolverán de manera favorable. Serás invitado a participar en un evento deportivo y saldrás victorioso. Tus ojos serán el centro de atención durante este mes, debes revisarlo frecuentemente. Bueno chicos, a veces es muy común juzgar o criticar a aquellas personas, en especial a la pareja, pero no nos damos cuenta que nosotros no somos perfectos, cierto que nosotros también tenemos nuestros errores. Si aquella persona especial que está a tu lado te está recalcando algún defecto o algún error, pues antes de entrar en discusión deberíamos como analizar, pensar y analizar qué es lo que estamos haciendo mal y si nos damos cuenta que aquella persona está en lo correcto, pues debemos tratar de solucionarlo. Lo mejor es el diálogo y la comprensión. Tratemos de no tener aquellos conflictos con nuestros compañeros, pues un ambiente pesado en el trabajo no es nada agradable para nadie. También debes tener cuidado con tus ojos, acuérdate que ellos son el reflejo del alma. Predicciones para el mes de abril. Sorprenderás a tu pareja con detalles especiales, ella se sentirá feliz y valorada. Emprenderás un nuevo negocio con el que ganarás prestigio y sobre todo muchos dividendos. Cuidarás al máximo tus decisiones para seguir cosechando éxitos. Notarás cambios positivos con tus seres queridos. Tu presencia será fundamental para solucionar algunos problemas domésticos. Chicos, en este mes se ve que las cosas con tu pareja van fluyendo de manera diferente al mes pasado. Esto quiere decir que ya sigo aceptando de pronto aquellas cositas que debes cambiar y esto les da armonía. Fortalecerá mucho la relación. El que seas una persona detallista es algo muy chévere y aparte que valores aquella persona que tienes al lado debe darle mucha alegría. Predicciones para el mes de mayo. Equilibrio, respeto, confianza serán las consignas que rijan tu relación amorosa. Vivirás momentos tensos en tu trabajo debido a la intransigencia de algunos compañeros. Utilizarás sus dotes de negociador para resolver la situación a tu favor. Sufrirás de insomnio y agotamiento. Acudirás al especialista para que te ayude a recobrar tu vitalidad. Vemos que en cada mes las cosas van mejorando con tu pareja. Ya hay como ciertas pausas, equilibrio, respeto y confianza. Estos son tres cosas fundamentales para la relación. Acuérdate que una relación con respeto y confianza es la base de todo. Acuérdate que eres una persona que puedes volver cualquier situación a tu favor. Entonces aprovecha este don que tienes para resolver aquellos problemas que tienes con tus compañeros. Para la parte del insomnio y el agotamiento hay cosas naturales como las tés, como hierbas que te pueden ayudar sobre todo para el insomnio. El agotamiento debes tratar más que todo es como de relajarte, de buscar partes o algún sitio en especial que te pueda relajar completamente. Esto te va a ayudar. No solamente es visitar a los médicos. También estas cosas naturales te pueden ayudar muchísimo. Predicciones para el mes de junio. Surgirán nuevos altercados con tu pareja por los celos excesivos de ambos. Dialogarán y expondrán tus puntos de vista. Disfrutarás de la solvencia económica que te ofrece el universo. Te sorprenderá gratamente el regreso de un familiar al país. Traerás varias ideas innovadoras para poner en funcionamiento un negocio propio. Escúchalo con atención. Los masajes terapéuticos te aliviarán los dolores de espalda y cintura. Lo más recomendable es que lo hagas a diario. Chicos, algo muy bueno. Vamos a empezar empresa. Chicos, acuérdense que los celos excesivos en una pareja no son buenos. Hay que, como siempre les comento, hay que ir al diálogo. Traten de hablar mucho, traten de dialogar. No es discutir, sino dialogar. Tratemos de entender el punto de vista de la otra persona. Esto nos ayuda bastante para que la relación fluya de mejor manera. En este mes tu solvencia económica está súper. O sea que no te puedes quejar. Todo lo que estás haciendo se va viendo reflejado en tus ingresos. Aparte de todo, recuerde escuchar a aquel familiar que llega del exterior. Pues el horóscopo nos dice que trae buenas ideas para empezar una nueva empresa. Bueno chicos, estas son las predicciones que nos trae el mes de marzo, abril, mayo y junio para este animal. Los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita notificaciones, dejen su comentario y compartan este video. También los invito a que estén muy pendientes de aquellos temas que próximamente se estarán montando en el canal, como la carta estral, el tarot, el feng shui. Les deseo abundancia y prosperidad. Nos vemos pronto.